Hola a todos y bienvenidos un día más al canal como habréis visto en el título os traigo la segunda parte de este vídeo de que como en una semana que os dejaré en la primera parte aquí el link en la cajita de descripción son recetas súper fáciles, súper rápidas y en su mayoría pues intentando que sean lo más sanas posibles aunque intentando sobre todo que haya un equilibrio y nada, antes de empezar con el vídeo recordaros que me podéis seguir en mi Instagram y en mi TikTok que ahí se ve también muchas recetas y ahora sí, sin nada más que decir, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, literalmente acabo de llegar a casa Bueno, si es que vengo con la bolsa Me estáis en el calor, solo me voy a abrir la ventana Pero os voy a hacer un haul de las cosas que he comprado de comida Y bueno, perdona, si se oye mucho ruido de fondo Pero es que he abierto para un 21 porque lleva todo el día cerrado Así que nada, la cosa es que he ido a Taste of America a buscar los bagels Porque hacía desde el anterior piso que no comía bagels ni compraba O sea, hace dos meses Y me acordé y dije, ah, pues los voy a comprar Y obviamente pues han caído más cosas Y aparte, aunque llegué mañana a comprar cada uno Me faltaban un par de cosas que se me han gastado Y que creo que no las había pedido Entonces he dicho, voy a aprovechar Bueno, así que voy a empezar Lo primero, evidentemente, son los bagels Compro estos que son los plain bagels Y que van al cogelado directamente Y el resto son los caprichitos Lo primero es esto Que son cookie dough En plan masa de galletas Estos son de canela Y bueno, son como bolitas pequeñas, ¿no? Se me parece que son con sabor a canela Fresh to oven Fresh from the oven taste Pero no sé si se tienen que comer así directamente o qué O sea, no se tiene claro La gracia es que es masa en plan sin cocinar Bueno, ahora las probaré Pero mirad, es que me parece súper chulo Y bueno, como os podréis imaginar Son básicamente azúcar Pero bueno Por algún día pues no pasa nada Y otra cosa que creo que es Lo que voy a cenar hoy Para innovar un poco Pero es que Desde que no me he estado sin ir He sido como esto así Que son los mac and cheese Americanos originales Que se preparan así tal cual O sea, se ponen Dices que necesitas agua, mantequilla y leche Lo tengo todo Así que perfecto No sé Tengo mucha curiosidad Además creo que me sobrará Y me vendrá bien para otro día Y bueno, he cogido estos Los de la marca Kraft Y la otra cosa Que sí que he querido buscar A Taste of America Era sirope de arce Pero es que he visto este Que es sin azúcares Así que ya más es gluten free No sé Es este el que he cogido Y me viene genial Porque no lo uso solo para las tortitas Sino que lo uso muchas veces también Para cocinar cosas dulces O por ejemplo para las tostadas con plátano Le da un toque súper rico Y este tiene como Tres veces menos calorías que el normal Así que por esa parte bien Sobre todo eso Porque no tiene azúcares Y entonces he ido a Carrefour Porque es el único Carrefour En el que venden esto Que son las barritas de proteínas Que me encantan Que yo creo que Se han hecho virales o algo Porque de verdad Que antes había muchísimas Y ahora desde que voy Uno Antes las empezaron a meter Como en packs de tres Y con el plástico este Como de las cuchillas Que necesitas que alguien te lo abra En plan como Si se las llevasen un montón Y ahora de hecho Las ponen de uno en uno Para que no te lleves tantas Y claro Yo iba ahí Y me llevaba doce cajas Pero sí Claro me como una Y he cogido las dos que quedaban No lo entiendo Pero bueno Que están muy buenas Y son estas barritas de proteínas De chocolate blanco Después he comprado huevos Pues porque necesitaba huevos Y no sé si he pedido huevos La verdad no me suena Mañana será como descubrir Cosas que he comprado Luego he cogido jamón Porque como lo gasté Para hacer la trenza No me queda ninguno Y me parece que no lo he comprado A mí me viene muy bien Pues para tostadas y eso Y para los bagels Me he comprado esto Hace mil Bueno no sé si alguna vez Lo he probado Pero hace muchos años Que es los bagels Con Philadelphia Y el salmón Que eso creo que lo comeré mañana Para desayunar O para comer Más bien para comer Yo creo Y después he comprado Este queso en lonchas Así de Burgos de Arias Que no lo había probado nunca No sé Estaba de oferta Así que he decidido variar Después he comprado esto Que es malísimo El sazonador este de fajitas Porque es básicamente azúcar Pero me encanta Me encanta el sabor que le da Y se lo pongo muchas veces Pues Pues al tofu por ejemplo Como hice ayer Los taquitos estos Pues no sé Me vienen genial Y ya por último Que se me habían terminado Pues tomates Que he cogido estos Y bueno voy a hacer Los macaroni en cheese Y voy a seguir las instrucciones La voy a hacer Toda la que me sobre La guardaré Así que necesito Seis tazas de agua Cuatro Cuatro cucharaditas De mantequilla Y un cuarto De una taza de leche Así que nada Eso Primero tienes que hervir el agua Pues vaya hasta aquí hierva Después cocinó los macarrones Por unos siete Ocho minutos Pone que los tienes que Luego los tienes que escurrir Y los pones Otra vez en la olla Y le añades la mantequilla La mantequilla La leche Y el queso en polvo Y bueno Acabo de poner el agua a hervir Que aquí hierve súper rápido Y de mientras He puesto El cuarto De la taza de leche Vaya es que Lo he hecho Pues si lo trae Las seis tazas hasta arriba Pues un cuarto de eso Y he usado la leche Mía de siempre La leche desnatada Sin lactosa Y la mantequilla Voy a usar Esto Que uso siempre Y le pondré Las cucharaditas Las cucharaditas Las cucharaditas Y este es el resultado Final, acabo de probar un poquito Y literalmente sabe tal cual Lo recordaba Y listo 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 Y listo